Última actualización Caso Trump. Mis amigos, sean todos bendecidos por Dios. Empecemos. El titán, Donald Trump, recibe salvavidas cuando se llama a un testigo sorpresa en el último minuto. El patriota ha expresado su satisfacción con el anuncio de que Robert Castado, el asesor legal anterior de Michael Cohen, brindará testimonio ante el gran jurado de Manhattan. Se ha informado que este gran jurado tiene la tarea específica de arrestar al expresidente el martes. En una publicación reciente en las redes sociales, Truth Social, Trump dijo que Castelo, un abogado destacado que anteriormente representó a un delincuente convicto y mentiroso habitual, aparecerá mañana por la tarde como el testigo más importante en este caso. Mis amigos, se espera que la información a presentar sea amplia e indiscutible. Sin embargo, existe la preocupación de que esto pueda verse como una búsqueda sesgada. En respuesta a una solicitud del equipo legal del expresidente Trump, Castelo ha indicado que asistirá a la reunión de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan el lunes, donde el jurado deliberará sobre un caso que podría resultar en la acusación de un expresidente de la Estados Unidos. Un hecho histórico. Mis Patriotas, se anticipa que Alvin Bragg, exfiscal federal, fiscal general adjunto de Nueva York y actual fiscal de distrito de Manhattan que tiene afiliación demócrata, iniciará procedimientos legales contra el expresidente Donald Trump. Se espera que los motivos de esta acción legal giren en torno al presunto ocultamiento de un pago en efectivo, de 130 mil dólares realizado por el ecabogado de Trump, Michael Cohen, a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016. Según el relato de Daniels, ella afirmó que tuvo relaciones sexuales con Trump antes de su mandato como presidente, sin embargo, Trump refutó cualquier acusación de una aventura con ella. Para asegurar una condena, la fiscalía debe presentar pruebas que demuestren que el titán proporcionó una recompensa al señor Cohen y, posteriormente, participó en la falsificación deliberada de registros comerciales para ocultar el pago. Sin embargo, Trump ha refutado cualquier noción de irregularidad y, en cambio, afirma que el pago de 130 mil que se le hizo a Cohen era legal. El titán ha hecho numerosas declaraciones caracterizando los procedimientos legales en curso como una cacería, de brujas por motivos políticos. Además, ha dirigido críticas hacia el fiscal de distrito de Manhattan, alegando incidentes de conducta impropia en el manejo del caso por parte de la fiscalía. En un acto particularmente atroz, llegó a pedir el arresto del fiscal de distrito. Mientras tanto, otra persona involucrada en el caso se declaró culpable en un tribunal federal en relación con el asunto en cuestión. Posteriormente, esta persona habría brindado testimonio a los fiscales de Manhattan en más de 20 ocasiones. Y tú dime, ¿qué opinas? Esperamos que les haya gustado este nuevo formato de noticias. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.